Sí, totalmente, la verdad que una de las cosas que más atrae Punta del Este es precisamente la internacionalidad y esto representa creo en mejor medida lo que es el colegio, lo que es Punta del Este, Maldonado y Uruguay en términos generales también. La particularidad que tiene el St. Clair's College de tener tantas nacionalidades, ¿no? Sí, sí, así es, la mezcla de culturas, de nacionalidades, de enfoques hace realmente bastante rico nuestro colegio en el sentido en que los chicos están expuestos a realmente todas las posibles variantes culturales que pueda tener un colegio y a pesar de que somos un colegio bastante familiar, no tan masivo, realmente uno puede vivir personas de realmente todos los continentes. Por ejemplo, tenemos personas de Bélgica, de Francia, españoles, ¿quién más podría? Argentinos, por supuesto, hay muchos, hay personas de México, de Italia, de Reino Unido, estoy tratando de ver, ¿quién más? De Brasil, por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar? Definitivamente no es fácil, ¿no? A cualquier persona que viene a otro país se le dificulta adaptarse a la cultura. Pero si algo tiene Uruguay es que realmente no se siente el peso de estar en una cultura muy distinta, pero al mismo tiempo da la oportunidad de vivir algo diferente. A veces uno pensaría, por ejemplo, que entre Uruguay y Argentina no hay mucha diferencia, pero una vez que estás acá te cuenta que la hay. Y dentro de Latinoamérica, si es verdad, todos nos parecemos un poquito, Uruguay también permite un poco el toque quizás más europeo, ¿no? Un poco más tranquilo, las personas un poco más calmadas, pausadas, y al mismo tiempo la sangre del latino, ¿no? De el fervor durante el fútbol, o a veces perder un poco la paciencia, ¿no? Ante una situación extrema. Entonces hay un equilibrio muy bonito. Y la verdad que yo creo que eso facilita mucho las cosas, no solo en el colegio, sino en Uruguay en general.